Escenas de pánico en Taiwán. Una niña de tres años quedó enganchada a una cometa durante un festival en medio de la desesperación de los presentes. La pequeña quedó suspendida por los aires por más de 30 segundos antes de que pudieran hacerla bajar a tierra. La niña solo sufrió algunos arañazos en la cara, además del gran susto. Gracias por ver el video.